¡Cena de la cumbia! ¡Pidice a disfrutar mi raza! ¡Cena de la cumbia! 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 ¡Cuidado! ¡Cena de la cumbia! 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 Cochita, ni guagüeta, anda peleando terreno Cochita, ni guagüeta, anda peleando terreno Cochita, dice ganamos, guagüeta, dice veremos Cochita, dice ganamos, guagüeta, dice veremos Soy trovador, tímicita, me yale Me paso por Chaco-Chos, Cochita, coba-chazo y al Soy inspirador, mi ritmo pierde la ley Me paso por Chaco-Chos, Cochita, coba-chazo y al apoyo Sonico y. Sonico y. Mi raza, como siempre una chulada de eventos cada vez Chulada de gente que cantea que pinche madre Esa vale mi cara, pa' toda la pinche banda que a donde se vaya Se lleva la equis de canteanguis bien tatuada mi raza Y arriba canteanguis, díselo DJ Mando Aquí les vengo a cantar a todos mis amigos Con las letras que he probado a mi canteanguis querido Aquí les vengo a cantar a todos mis amigos Con las letras que he probado a mi canteanguis querido Y su mujer es preciosa, mujeres desvelto talles que parecen una diosa Nomás de ver tus mujeres, y su mujer es preciosa Mujeres desvelto talles que parecen una diosa Cantea como hermoso, encanto de mis amores Para mi eres un jardín, y tus mujeres son las flores Cantea como hermoso, encanto de mis amores Para mi eres un jardín, y tus mujeres son las flores Cantea como hermoso, encanto de mis amores Esto va recordando a la banda que revence, primo Y arriba la canteangueña, primo Suéltale el metalito, primo Ese grito Y arriba la canteangueña, llena el metalito, 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 llena